Empeñados como estamos en rebuscarnos y reencontrarnos a nosotros mismos, a nuestras más profundas raíces. Fernando Lugo, presidente, electo del Paraguay, cura de pueblos, luz de un pueblo, cura de los pobres. Fernando Lugo, obispo católico que dejó los hábitos para asumir la política, resaltó al llegar al país la importancia de la integración latinoamericana. No puedo dejar de expresar mi alegría, mi contento de fortalecer los lazos fraternos con la República Bolivariana de Venezuela. Durante la visita a Venezuela, el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, sostendrá algunas reuniones de trabajo con el presidente Chávez y miembros del gabinete para tratar algunos temas de importancia para ambas naciones. También se reunirá con sacerdotes venezolanos y acompañará al presidente Chávez en un acto con los consejos comunales. Esta actividad con la que culminará su visita a Venezuela. En el Palacio de Miraflores, Milagro Zambrano, Benevisión.